Por sorber tanto perico me operaron las narices Según me dijo el doctor se me perforó el tabique Pero ya traigo otro nuevo de más pesado calibre Tener buenas las narices para mí es un gran tesoro Jodido el que nació chato no le cabe mucho polvo A mí me gusta jalarme un gramito en cada poro Traigo naricete fierro pa' que no pase lo mismo Un casquillo en cada poro calibre 45 A prueba de cualquier polvo, cangá, cristal y perico Y un saludo a toda la raza mañosa de Morelia, Michoacán Y especialmente a mi compa Encheque González ¡Échale ganas compa! Dicen que sorber perico para el amor no funciona Pero yo soy gallo fino y la potencia me sobra Si la mujer es bonita se me hacen cortas las horas Traigo narices de fierro, ya no me preocupa nada Si acaso cuando sea viejo, una cajita de viagra Un kilito de perico y una borrita encuerada Traigo narices de fierro pa' que no pase lo mismo Un casquillo en cada poro calibre 45 A prueba de cualquier polvo, cangá, cristal y perico